No se lo para nada, no se fijan en la gente pobre. ¡La casta tiene miedo! ¡La casta tiene miedo! Mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? ¡Jurdos hijos de puta, tiemblen! ¡La libertad avanza! ¿Te das cuenta que soy un conjunto de 50 hijos de puta? ¿Son unos soretes? ¿Dónde aparece ese hijo de puta? ¡Arruina todo! Y bien que lo hizo en Argentina. La recorrique a su madre. Pero, Dios, o sea, si nos rompen el culo, ¿qué carajo crees que va a pasar con el ahorro? ¡Sorete! ¿Te toca ser presidente? ¿Estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. ¿Dolarizar es que yo era un cajero y sacaríamos dólares de cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares. ¡Helado hijo de puta! ¿De qué me hablan? ¡Forro! ¡Sos un sorete! La basura aquí es un tesoro. Argentina, el 40% de la población es pobre. ¡Jugando al límite del poder es lesionar! ¡Invito a los argentinos a su marcha de la revolución liberal que va a ser 35 años! ¡Argentina vuelva a ser una potencia mundial! ¡Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva!